Muy buenas amigos, hoy voy a hablaros sobre el purín de hojas de tomatera. Este es un purín poco conocido, pero realmente práctico. La proporción para mezclarlo sería 500 gramos de hoja de tomatera en 5 litros de agua. Pueden ser restos de chupona o restos de poda, de parte inferior. Lo dejaremos en un recipiente abierto de 3 a 4 días macerar, moveremos con un palo, y una vez macerado lo filtraremos y estará listo para pulverizar. Muy importante filtrarlo bien para evitar que se obstruya el pulverizador. Este líquido emite un olor tan fuerte que los parásitos se alargarán de nuestros cultivos. Y a la vez también fortifica la planta, ya que sirve como abono. Podemos utilizarlo sin miedo en plantas, tanto foliarmente como en el suelo, como directamente sobre los parásitos que éstas tengan. Yo lo que voy a hacer es que tengo aquí este, que ya ha macerado, ya ha hecho un tufillo bastante importante, ya está macerado 4 días. Lo voy a filtrar aquí. Como veis tengo un embudo y un trapo. Voy a filtrarlo bien y luego lo pasaré al pulverizador. Una vez lo tenga filtrado os lo enseño y nos vamos a utilizarlo con el pulverizador en la huerta. Como podéis ver ya lo tengo filtrado, ahora lo pasaré a la botella y lo voy a pulverizar en los pimientos. He visto bastante hormiga merodeando por ahí, así será preventivo para el pulgón y de paso fortalezco la planta. Como podéis ver no llega a 5 litros, eso es porque lo que ha estado macerando ha estado perdiendo agua, pero no lo ha añadido. Voy a utilizarlo en modo concentrado. Aquí tengo los pimientos, que este año están durando una barbaridad. El sabor es increíble. Sabéis que todo lo ecológico y orgánico sabe mucho mejor. Voy a pulverizarlos para que lo veáis. Hombre, este de aquí. Pulverizan las hojas. Y en el suelo. Y no me centro mucho en el tallo. Usamos este de aquí. Igual. Hojas. Y suelo. Más alrededor del tallo que en el tallo, ¿vale? Porque los tallos estos de las plantas soranáceas no les gusta mucho el agua. En las tomateras sería buena idea no pulverizar la hoja de la tomatera, sino alrededores. Si veis que huele mucho y queréis usar mascarilla es normal, ¿vale? Es un pestazo, ya lo he dicho antes, bastante insoportable. Yo voy a seguir aquí pulverizando. Y nada más que deciros. Si tenéis cualquier duda, me dejáis por los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!